¡Muy buenas chicos! Espero que estén muy, pero que muy bien. Yo soy Sussby Siren y bueno, estamos en un nuevo episodio de Dead by Daylight, gente. Estamos en un nuevo video de Dead by Daylight y en esta ocasión es una nueva serie, una pequeña miniserie, entre muchas comillas, porque a mí me va a costar un huevo, pero ustedes la van a ver como que reducida y compactada y todo más, más chiquito, ¿no? En una serie pequeñita, donde el objetivo va a ser completar el Grand Master Challenge. Para los que no sepan lo que es el Grand Master Challenge, es un reto que se le puso a todos los killers, creado por True Talent, un streamer muy famoso de Reino Unido. Creo que fue creado por True Talent, pero bueno, que básicamente se basa en, con absolutamente todos los killers, sacar asesino despiadado, la calificación de asesino despiadado, independientemente si sacas una pepa o dos pepas, no importa. Al final de cuentas lo que quieres buscar es la calificación de asesino despiadado, sin utilizar ningún tipo de perk y sin utilizar addons. Básicamente es ir completamente en pelotas, tiene unas cuantas reglas que ahora mismo se las explicaré un poquito, pero bueno, ese es como que el concepto y ese es el todo, ¿no? En esta ocasión, por cierto, les voy a enseñar los videos de yo sacando el Grand Master Challenge con el trampero y el Raid, que son los primeros dos killers del juego. ¿Y cuáles son las reglas? Pues las reglas son muy simples, gente. Por un lado, sacar 4K en la partida, es decir, asesinar a los cuatro supervivientes en la partida, sí o sí, ¿vale? Aquí no hay de... si matas a tres y el otro se escapa por trampilla, no, no, aquí tienes que sluguear para sacarte los 4K sin duda. Sacar asesino despiadado, como les decía, es la calificación más alta que puede llegar a tener un killer. Recuerden que está el asesino brutal, que es cuando no sacas pepa y luego está asesino despiadado, que no siempre sacas asesino despiadado cuando sacas una pepa. Es decir, que muchas veces asesino despiadado está más ligado a doble pepa o a casi doble pepa, ¿vale? Muy cerquita. Entonces, es básicamente lo mismo que te pide el adepto, pero sin jugar con los persis del personaje, sino que jugando sin persis y nada, por supuesto. Y pues nada, la regla es que tú tienes que estar jugando en rango rojo, por lo menos en rango rojo, no tiene que ser rango 1, no tiene que ser rango 2, 3, o sea, puede ser de 4 a 1 sin ningún tipo de problema y no importa, número 1, el tema del tuneleo, el campeo, etcétera, etcétera, eso está completamente... se puede hacer tranquilamente, mientras la calificación al final sea justamente deshino despiadado, como les digo. Y por otra parte, no importa los rangos de los supervivientes. ¿Por qué digo esto? Porque sería mucho más complicado ya de por sí que tú estés encontrando partidas, jugando las partidas a lo mejor que tú puedes ofrecer y haciendo todo lo que se pueda para que al final... Ay, no, es que había un ranguito morado y ahí no cuenta, ¿no? O sea, aquí no importa absolutamente nada los rangos de los supervivientes, solamente importa tu rango, más que nada porque, como ustedes sabrán, el tema de las pepas es muy específico y cuando tú estás en rango rojo, el tema de subir pepa o el de sacar la calificación de deshino despiadado es mucho más difícil porque la distancia entre pepas es mucho mayor, ¿vale? Entonces, digamos que es la manera de jugar en modo difícil el juego, por así decirlo, pero sí que es cierto que si nosotros nos pusiéramos quisquillosos y decir hostia, es que también ellos tienen que ser 4 rangos rojos y tal, pues esto nunca terminaría. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que juegan en primate con un rango bajo a lo mejor o con dos rangos bajos o los morados que no bajaron a rojo, no han bajado a rojo y es demasiado desmadre. Entonces, al final, el rango de los supervivientes no cuenta para absolutamente nada y el objetivo es simplemente sacar asesino despiadado con ese killer, sin perks y sin addons. Obviamente, las ofrendas están más que se permiten las ofrendas, menos ofrendas de mapa, por supuesto, y moris, ¿no? Dicho esto, creo que son todas las reglas que tiene el Grand Master Challenge. Obviamente, te ganas el título de Grand Master hasta que lo consigas con absolutamente todos los killers. Y pues nada, espero que les disfruten mucho esta serie, espero que les guste. Pónganme en la zona de comentarios si quieren que les traiga a los demás asesinos y los dejo con las partidas de El Trampero y El Raid. ¡Let's go! Vale, chicos, este es mi segundo intento. Vamos a Bosque Refugio. La verdad es que el primero fue un maldito desastre, no les voy a mentir. Y más que nada porque me tocó en un terrible mapa, me tocó en el juego. Definitivamente no el mejor lugar para jugar Trapper, se los aseguro. Se los aseguro 100%. Pero bueno, vamos a ver qué tal podemos hacer. Este es un mejor mapa. Así que vamos a intentarlo, ¿no? Yo creo que lo mejor que se puede hacer para sacar este reto, gente, es un poco jugar alrededor del sótano. Colgar al primero y colgarlo directamente en el sótano. Yo creo que es una idea muy, muy buena. Y creo que es un mindset que te puedes estar planteando al principio de la partida. La pregunta es, ¿dónde verga está el sótano? A ver, el sótano está ahí, ¿no? Pero el problema no es ese. El problema es, a ver, ¿dónde están los survivors? ¿Qué carajo haces? Nena. Vale. Empezamos relativamente bien porque... Bueno, never mind. Parece que esta es malilla. Lo malo es que, pues eso, va a predroper todos los palets que tiene. Pero bueno. Este es el tipo de survivor que es lo mejor que te toque sea él, man. Literalmente. Good job ahí, by the way. Vamos a ver si lo podemos forzar a la ventana. No lo forzamos a la ventana, qué raro. Porque alguien no tomaría esa ventana en primer lugar. Vale. Terminamos tumbando. La verdad es que nos tardamos más de lo que deberíamos. Por el predrop, simplemente. Vamos a colgarla aquí y a ver si puede caer alguien por la ventana o así. Pop. Qué mal, están yendo por la otra ventana, loco. Es lo peor del mundo. A ver si va. Eso es, baby. Ahí te quería ver. That's my fucking boy. Perfecto, perfecto. Voy a intentar. Creo que no lo voy a lograr porque el sótano aún está muy lejos. Pero voy a intentar acercarlo al sótano. Quiero tener un poco más de gameplay alrededor del sótano. Porque de esta manera es mucho, mucho, mucho más probable, Pop, que ganemos la partida. ¿De aquí me ve? No, no me ve. Vale. Quiero poner una trampita aquí. Quiero ir trampeando el sótano porque mi mindset va a ser más o menos alrededor del sótano. Más o menos. Tampoco tanto, tampoco demasiado. Voy a entrar parando aquí. A ver qué podemos hacer. ¡No, Nea! ¡Hija de puta! Si logro tumbarla aquí, rápido, y llevarla al sótano, sería espectacular, la verdad. Tengo los dos lados, man. Trampeados. Lo que pasa es que corrió, literalmente, a la nada. No entiendo este movimiento, la verdad. Deathheart por ahí. No le sirve mucho, la verdad. Nice. Vale, 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 vale. Tengo que agarrar esa trampa. Quiero intentar llevarla al sótano, pero va a ser demasiado complicado. El otro está a punto de pasar a segundo state. Never mind. Eso es bueno. Es mejor para mí. Ya curó. Así que ya no puede tener decisive. Eso es muy bueno para mí, realmente. Vamos a colgar a esta primero. Pop. Y vamos a colgar a este después. De nuevo, no puede tener DS. Es imposible que tenga DS. Vamos a ver si lo podemos meter al sótano y sería prácticamente GG si logramos hacer eso. Pero no sé. A lo mejor me estoy arriesgando demasiado y debí haberlo llevado a otro lado. Nice. Pop. Alguien cayó en mi trampa, man. By the way. No sé cuál trampa. Ah, esta de aquí. That's good. That's actually pretty fucking good. Nice. Eso es hermoso, man. Perfecto, perfecto, perfecto. Pinta muy bien esta vez. Lo que pasa es que nos quedan poquitos Jens. Hay que tener cuidado con eso. Pop. El problema de esto es que evidentemente no le hemos pegado a demasiados Jens. Vale. Creo que lo mejor sería ir por David, sinceramente. Y acabar con su sufrimiento de una buena vez. Están todos heridos, lo cual es bastante bueno esta quineada. Nice. Vale, estamos metiendo muchísima presión a pesar de que no tenemos ningún addon. Lo cual pinta bastante bien, gente. Si logro sacar el Grandmaster Challenge en esta partida sería mi segundo intento, literalmente. Con el trampero, uno de los peores killers del juego. Así que tiene bastante buena pinta, la verdad. Aunque este wey probablemente esté trolleando, pero bueno, eso no es realmente mi culpa, ¿no? Tiene... Aparte no está trolleando, está campeando palets y tirando palets y mierdas. Creo que tengo que regresar. No tengo que... Uh, eso es perfecto, man. Creo que ese wey está muerto. Oh, es él. Vale. Ya había caído una vez en esta trampa. That's funny, man. To be honest. Cuidado. Tenemos sótano aquí. Es primer cuelga de este hombre. Estamos bien. Pop. Espera, no es primer cuelga de este hombre. Interesting. Voy a cambiar un poquito el lugar en donde tengo la trampa. Ah, no puedo. Vale. Y voy a ponerla por acá. Mejor. Bueno. Probablemente aquí sea una mejor opción. Si puedo trampear alrededor del sótano sería perfecto, pero bueno. Las otras personas ya más o menos se curaron, lo cual es relativamente malo, pero bueno. No pasa nada. No puedo jugar demasiado a campeo, evidentemente, porque si juego demasiado a campeo pierdo la capacidad de ganar el reto. Ya saben que el campeón muchas veces quita puntos. Y aquí lo que necesitamos es 100% asegurarnos tener los puntos. That's fine. Quiero ir por David ya, evidentemente, porque muere. No tiene paleta aquí, así que no importa si tiene Dead Hard o no. Vale, es el último cuelga de él. Esto está muy bien, gente. Ahora mismo. Pop. Vale, vale, vale. ¿Cómo vamos? Tenemos tres Jens aquí. Este Trigen puede llegar a ser literalmente la victoria para nosotros. Me pregunto si habrá visto esa trampa. Parece que no. Recuerden que tenemos que dejar el Lugueado al último, chicos. Porque, eh... Me gustaría encontrar a otro, la verdad. No les voy a mentir. Así que lo que voy a hacer es dejarlo el Lugueado. ¿Por qué? Porque necesito más cuelgues de los otros. Este güey dice que muere. Este güey dice que muere. Crece que le falta un cuelgue. Pero hay una persona todavía que le faltan dos cuelgues. Creo que es la Nea. No, es la Claudette. 99% seguro es la Claudette. Entonces tengo que jugar un poco a cerdear. Vale, es Claudette. Claudette está ahí. Hay que ir por ella ahora. Aún así me dejaron el buen Trigen, así que... Oh, el otro se desconectó. Eso es terrible, gente. Literalmente puedo perder el reto por eso. Creo que voy a perder el reto por la desconexión, chicos. Voy a llevarme el 4K, pero creo que va a ser brutal, chicos. Qué terrible. Me cuenta el cuelgue. O sea, me cuenta los puntos como si hubiera sacado el cuelgue. Pero no me cuenta el cuelgue al final. Y eso es terrible. Tengo trampa. Voy a poner esto aquí. Quería fingirlo, la verdad. Pero bueno, por lo menos le cerramos a ese loop. Está muerta. GG's. No sé, chicos. Va a ser complicado que se quemos así no despiadado, la verdad. Más que nada por la desconexión. Pop. Y porque nos faltó un cuelgue, literalmente. Pero bueno. Se intentará. Aún así no estuvimos campeando. No estuvimos tuneleando demasiado. Así que... Me gustaría darte trampilla, nena, pero... Pero estoy haciendo un reto ahora mismo. Pues nada, chicos. Vamos a ver si lo logramos al final. Evidentemente si están viendo este video es porque lo logré, ¿no? Pero... Pero bueno. Bueno, no creo que hayan sido rangos rojos realmente, pero ya saben que el objetivo del reto es que tú seas rango rojo, no los demás. O sea, no vas a perder por el matchmaking. Sacamos a vecino despiadado, chicos. Lo cual es perfectísimo. Acabamos de completar el reto de... Bueno, el primer nivel. O el primer reto de... Del Grand Master Challenge, chicos. Sin add-on, sin perks. Con el trampero. Y como les digo, realmente había dos rangos morados y un rango verde. Pero eso no importa. Al final de cuentas, lo que importa es que nosotros estemos jugando en rango rojo para que sea más difícil. Y que sea más, digamos, que demandante el utilizar... El utilizar este... El sacar doble pepa, ¿no? El sacar ese asesino despiadado. Aquí me dice más uno, pero aún así es más dos, ¿vale? De hecho, se puede ver aquí como yo empecé aquí. Esto sería Black Pip. Pepa, doble pepa, ¿no? Este... Pero sí, realmente el nivel de las otras personas no importa. El rango de las otras personas no importa porque entonces tendrías que estar jugando muy constantemente. Simplemente porque el matchmaking está destrozado, ¿no? Lo que importa al final de cuentas es que tú te tengas que demandar y que tengas que literalmente hacer muchas cosas. Porque como les explicaba en el intro, sacar pepa en rango rojo. Hagan de cuenta que esto de aquí... Esto es Black Pip, ¿vale? Esto es pepa y esto es doble pepa. Pues esta distancia entre pepas es mucho mayor en rango rojo que en el resto de rangos directamente. Entonces, eso es como lo que buscas, ¿no? O sea, quieres buscar jugar en rango rojo tú para que de esa manera la distancia entre pepas sea mayor y por ende sea mucho más difícil sacar la doble pepa, ¿no? Que prácticamente tienes que sacar el asesino despiadado. Pero bueno, chicos, esto fue el Grand Master Challenge de El Trampero. Al segundo intento, nada más y nada menos. Como les digo, el primer intento fue súper complicado. Más que nada porque me tocó un mapa terrible que es el del juego que ya saben que está lleno de palets. Las trampas no se pueden esconder bien realmente porque eres un trampero, ¿no? Entonces al final me terminaron destruyendo creo que con tres o cuatro cuelgues, ¿no? O sea, fue una barbaridad. Pero bueno, chicos, vamos por el siguiente reto que es el de El Espectro. ¡Let's go! Vale, chicos, nos vamos a la primera Midwitch, mapita de Pyramid Head, ya lo sabemos. Este es el tercer intento que llevo con El Espectro. Los otros dos completamente legal me destruyeron lo que hay. Gente, no se puede hacer mucho más. Vamos a ver si la tercera es la vencida, como dicen por ahí. Y bueno, pues la verdad es que... Me da a mí como que la sensación, gente... No salió, mierda, me cago en la puta. Me da a mí como que la sensación que es casi casi obligatorio tunelear en este... En este... En este reto. Con El Espectro, por lo menos. Porque... Es un killer que sufre muchísimo. Es cierto que lo han buffado un montón, pero la verdad es que el killer... No está para nada bien, gente. Y sobre todo es muy dependiente de perks. Más que de addons, de perks es mucho más dependiente. Entonces... Pues sí, eso. Está muy nerfeado. O sea, nerfeado. Está muy... Está muy buffado, pero aún así... Pues un killer que... Que sufre en general un montón. Oh, qué mal que tenga este palet también ahí. A la verga, cayó alguien ahí. Le acabo de dar a la... A la Nancy sin querer, lo siento, Nancy. Fue sin querer, 100%. Le harán bodyblock y todo. Vale, wait. Vamos a ver si podemos darle un hit, aunque sea. Vale. Vamos a pegarle a esto primero. Va a fingir que voy a ir por ella, pero realmente no voy a ir por ella. Y vamos a intentar darle un hit a esta Fengmin. Para que se aplaque un poco. Vale. Muy bien. Hay que intentar meter presión de donde podamos, chicos. Es muy complicado en este tipo de retos. Que no llevamos nada absolutamente para ayudarnos. Intentar metiendo... Meter presión a los survivors hiriéndolos, sobre todo. Porque a esa Fengmin ahorita ya le puede dar un poquito más de miedo. Tiro a Edgard. Vale, vamos a soltar. Suelta, suelta. Ahora voy por ella. No sabía que traía peso, man. Me cago en la puta. Qué triste. Pronto sí. Puedo bloquearle esto. Sí, creo que sí. Nice. Perfecto. Perfecto, 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 perfecto. Vale, perfecto. Nos llevamos este Meco. Al sótano. Es muy bueno. De hecho, he descubierto que en este... En este reto en concreto. Es súper, súper bueno. Estar metiendo personas al sótano, chicos. Muy bueno. El sótano puede llegar a ser una barbaridad. Aquí me van a quedar dos gens. Porque literalmente el gen del otro lado está prácticamente terminado. Tres gens, perdón. Están todos heridos, though. Esto es muy bueno para mí. No sé si debería haber levantado ahí. Porque era muy probable que... Fengmin básicamente... Tengo que regresar al sótano ahora. Tengo que aprovechar un poquito mi velocidad de movimiento. Ya sea para tunelar al Survivor. O para ir por la otra persona. Depende si es la Fengmin o no. Hostia, las dos son Fengmin. No sé cuál es. ¿Cuál, gente? Me cago en la puta. Le di a la que no era. Las dos son Fengmin. Vale. Me va a romper el palet. Está bien. Me lo como. Van a querer ir a reparar del otro lado el generador. Probablemente. Así que voy a ir a defenderlo. Y está herida. Así que ya no puede tener decisive. Básicamente. Eso está muy bien. Pero es que no sé si el... El Dwight haya venido con ella, man. Creo que no. Parece que no en principio. Vale, vale, vale. Hay alguien aquí todavía. Me lo acabo en mi cara. Y herida. Me cago en la puta. Aquí tengo que tunelar a saco, gente. Para intentar... Ganar esto. Tiene borro time. Hay que recordarlo. Alguien. No recuerdo quién. Pero alguien tiene borro time. Voy a pegarle a Dwight. Quiero tener a todos heridos ahora mismo. Vale, perfecto. Eso es muy bueno. Ahora hay que regresar allá. Porque a esta wey no la he colgado. No me interesa. O sea, realmente quiero intentar meter la mayor presión posible. Quiero saber dónde está el cuarto survival. Voy a romper este palet de momento. Vale, eso es bueno. Voy a intentar bodybloquear. Creo que no pude. Voy a ir por ella. La voy a dejar eslugeada a la otra. Necesito matar a este ya. Oh, fuck. Pensé que tenía... Pero tiene... Este tiene borro time 100%. Necesito matar a esta ya. No tiene nada aquí. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Perfecto. Creo que no tiene DS. Pero no lo sé aún, la verdad. Oh, perfecto. Vale, está muerta. Hay gente reparando aquí abajo. Buncas. Bien, 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 bien. Vamos a seguir metiendo presión ahora, gente. O no, vamos a colgarla. Recuerden que estamos buscando el asesino despiadado, chicos. Entonces tenemos que llevarnos la mayor cantidad de cuelgues posibles. Pop. Hay alguien por en la zona de la derecha. Vamos a pegarle esto rápido. Y vamos a buscar a este que a lo mejor estará por aquí. No creo que vayan a querer venir por el descuelgue tan rápido. Voy rompiendo esto. Que es muy importante tenerlo roto. Sobre todo teniendo en cuenta que hay un generador. Y voy a vaquear, básicamente. Esto también estaría bien irlo rompiendo. Es que este yen está prácticamente terminado, chicos. Se acaban de curar los otros. Es que no sé dónde están. Sé que se curaron por la zona porque vi los rasguños por aquí. Pero realmente no tengo ni la menor idea de dónde están. Eso debía haber sido un agarre. Pero no me lo contó, por supuesto. Vale, perfecto. Me gustaría ir a meterle el golpe por lo menos. Pero bueno. Ni modo. Poco. Es hora de ir a checar los Jens. Quizá no debía haberla. Vale. No están reparando nada por aquí, parece. No sé dónde está Dwight. No tengo ni la menor idea de dónde está Dwight. Creo que la otra vaqueó. Verga. No sé cuál es cuál, man. Sí. Esta es la que rescató. Vale. Quiero comerse un hit nada más, supongo. ¿Esta está muerta? No estoy seguro. Vale. Creo que le queda un cuelgue aún. Tengo que encontrar al Dwight, though. Oh, qué castrante, man. Creo que puedo llegar al otro cuelgue, though. Aún así. Never mind. Si me hace bodyblock este, evidentemente no. ¿O sí? Hop. Un poco tonto al Dwight, si me lo preguntas. ¿Qué haces, Dwight? Mierda, esto es muy malo. Me hubiera preferido mil veces darle un hit. Porque... Necesito que la otra rescate, básicamente. Pop. Voy a intentar alejarme lo más que pueda. Fingiendo que, you know... Voy a buscar... No, se suicidó. Eso es muy malo. Creo que aquí acabo de perder. Por el agarre, más que otra cosa, man. Oh, man. That sucks. That sucks a lot. No sé si pueda sacar a asesinos despiadados. Aquí tengo la trampilla, pero... Está por aquí arriba la otra. ¿Dónde está, man? Pero tengo brutal. Creo que es brutal esto. Qué terrible, man. Holy fuck. Sé que la China estaba por aquí, pero... Qué mal, man. O sea, me puedo llevar 4K sin ningún tipo de problema. El problema es que no creo que vaya a ser... Asesino despiadado por los suicidios, básicamente. Fueron tres cuelgues menos. Dos de Dwight y una de la Fengmin. Y si esta no viene prácticamente a abrir la puerta... Es un cuelgue menos, ¿sabes? Qué cosa que seguramente va a terminar haciendo... Porque quiere denegarme puntos, man. Vaya mierda. Sí, me quiere denegar puntos. Ese es el problema de hacer este tipo de retos, ¿no? Que al final... Dependes un poco de los Survivors. Un poco un demasiado cuando llega el endgame de la partida. Porque sí, a lo mejor te sacas el 4K. Pero si la gente se empieza a suicidar en ganchos y mierdas de este tipo... Pues evidentemente... Simplemente te deniegan puntos. Aquí está. Por algún lado. Igual es un poco tardellado. A ver, parece que me va a dar el cuelgue. O no. Vale. No me va a dar el cuelgue, gente. Al final. No la voy a poder colgar a tiempo, lamentablemente. Así que... O sea, que la tumbo. Pero no la alcanzó a colgar a tiempo, lamentablemente. Creo que esto no va a ser doble pepa. Creo que no va a ser asesino despiadado, la verdad. Pero bueno, habrá que probarlo, ¿no? Un poco lamentable. Gente desconectándose. Vamos a ver qué tal. ¡Oh! ¡Oh! Thank you, God. My fucking God, man. Holy shit. Tenía mucho miedo por esta partida, chicos. Pero mucho, mucho miedo. Porque la gente se empezó a suicidar demasiado. Eh... Literalmente... Es una pepa, pero aún así es el asesino despiadado, man. O sea, lo que buscamos es el asesino despiadado. Rootless Killer, en inglés. No la doble pepa, como tal. Que es lo mismo que se busca en el adepto, realmente. En muchas ocasiones sí que es cierto que puede sacar el adepto. Inclusive sacando una pepa. Situaciones como esta en concreto, ¿no? Eh... Traían doble Iron Will. Una resiliencia por ahí. Un gato, me parece. Nada más. Eso me ayudó definitivamente muchísimo. Bond. Estos dos güeyes venían solos. Esto también me ayudó un montón. Y pues nada, chicos. Eh... El... El... Master Challenge de el espectro. Al tercer intento. El del trampero fue al segundo. El del espectro al tercero. Y pues nada, espero que les haya gustado este tipo de videos. Chicos, sean libres de dejarme en la zona de comentarios si quieren que traiga el de todos los killers, literalmente. Este... Yo planeo hacerlo más que nada por un reto personal. Pero bueno, ya depende de ustedes si lo subo o no lo subo. Y pues nada, recordarles rápidamente que estoy en stream de lunes a jueves. Por si me quieren acompañar, lo que viene siendo lunes y jueves de 7 de la tarde a 12 de la medianoche de hora Ciudad de México. Y martes y miércoles de 6 de la tarde a 12 de la medianoche hora Ciudad de México también. No olviden suscribirse si les gustó el contenido. Y activar esa campanita para que les llegue notificación cuando subo nuevo video, por supuesto. Y pues nada, no se olviden de compartir el video que me ayudaría en un motor y dejándome el like. Ese like en la zona de abajo, perdón. En la zona de abajo. Un like, gente, porque el algoritmo de YouTube justamente se da cuenta de cuántos likes o dislikes tiene un video. Y lo recomienda con otras personas. Entonces es muy importante y es completamente gratuito, chicos. Y me ayudarían un montón, por supuesto. Al igual que compartiéndolo, ¿no? El video, por ejemplo. Si alguien quiere ir un pasito más allá y quiere apoyar el canal directamente, les recuerdo que tienen la zona de donaciones en mi PayPal directamente aquí en la zona del banner, aquí de YouTube. O me pueden apoyar con suscripción en Twitch, regalando suscripciones también en Twitch, por supuesto. O bits en Twitch. Espero que les haya gustado mucho el video. Sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho. Les mando un abrazo. Los adoro. Besito. Bye, bye.